Ay, es tan antipática eso. Y mal ahora se me ocurre subir a tender la ropa. Pero no me puedo ir. Va a pensar que le tengo miedo, que me da rocha y nada que ver. Qué insignificante se le ve colgando sus trapujos. ¿Me extrañaste? Nico, si solo te fuiste. Sí, mi amor. Te extrañé. Me da cinco minutos y ya me hace falta. Ven, dame un beso. Lo hizo solo para fregarme. No conoceré esa clase de tipitas. Y lo peor es que lo consiguió. ¿Pero qué le vio Nicolás? Grace. Estoy ocupada, no molestes. No, no, no. Mira, mira. Tampoco me hables así. Lo siento, Kevin. Pero en este momento no estoy de humor como para conversar contigo. Así que, por favor. Grace, Grace, Grace. Necesito pedirte un favor. ¿No puede ser en otro momento? Grace, estoy desesperado. Tú eres la única persona que me puede ayudar. Te peleaste de nuevo con Margarita. Peor que eso. Mira, nunca imaginé decir esto, pero... El mal amigo de tu hermano me la quiere quitar. ¿Qué? Sí, sí, sí. Yo sé que cuesta creerlo, pero... Pero es así. Joel quiere olvidarse de Fernanda con mi flacucha. Kevin, ¿cómo se te ocurre pensar que a mi hermano le interesa tu...? ¿Estás loco? Pero, Grace... Y como vuelvas a venir a molestarme, mira, ¿sabes qué? Te vas, ¿ya? Ay, 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 ya entiendo. Los dos están aliados. Claro, con tal de que Joel se olvide de Fernanda. Kevin, por favor. No, no, no. No, tú me vas a aclarar. Tú me vas a aclarar. ¡Vete! ¡Por favor, no me la quitar! No entiendo cómo pude estar enamorada de ese chico. Y no me la van a quitar, ¿entienden?